Esta es la música en la calle Lo que se vive en el barrio Que reviente mi vecindario Yo si soy rap Tu, 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 tan claro de lo que somos Este es el movimiento, lo que represento Ya llegó el momento Yo, 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 yo Yo si soy rap Yo, yo, yo sé que no me van a llegar Yo sé que no me van a parar Ninguno me van a quitar Ninguno me van a quitar Hay fin el juitero con el 2.0 Sin fin un rapero verdadero Que no pone pero recoge tu reguero que en el guero Me pidieron que me diera mano de primero Con rap sincero te metemos los pelos No me desespero cuando acelero yo no freno Sé que me echaron de menos con lluvia de rima Le pasamos por encima al que está en la cima del cielo Así lo hacemos a poco Pero poco a poco tenemos el público loco Dame tu voto soy el candidato Mego directo del barrio de un boco Rap reconoce rap yo no te conoco Hago lo correcto no me equivoco Flow autóctono como sin micrófono llegando a los cótomos Yo si soy rap porque el rap es lo que hago Cuarto en mano un culo en tierra y estamos hablando Que bueno es ver a nuestra gente progresando Pero edúquese con esto que lo están desinformando Es cuanto Esta es la parte que no puedes superar Rompiendo en la segunda vuelta porque yo soy rap Ve que yo tengo la sustancia Cada vez que monto cojo otra fragancia Y aquí no hay espacio para la ignorancia Envidioso sin voltaje mejor guarde su distancia Estamos copiando letras del rap que penetra Somos la palestra de la vaina completa Anoten la receta Propongan la meta Que cuando ustedes lleguen yo voy a tener setenta Y es que a los yo no les cuadra Que en el rap yo muerdo y ellos siempre ladran Marcho de frente sin hacer paquetes Las palabras de actúas de mi frente Pa' los hueles rebelentes No hay verbo Siempre mueren antes que lo intenten Con la muera ya no inventen Que de poco lo matemos no habrá quien lo represente Se les baja eternamente Que mi estilo supera el tiempo y ambiente No se mueve movimiento Somos los dueños del rap por decreto del oyente Cada vez que entró en acción Yo mejoro su visión Porque soy un TV LED Full HD Un TV de los cabezón Es que aquí tú no cabezón Porque aquí los que caben son Los que tienen la letra, la rabia, la meta de hacerlo con corazón Emma, olvida lo que dije Yo no soy TV, yo soy más que un cine Un águila dorada buscando presa Así que date más o cuando me avecine Déjale, avecine Como los palomos en Cinemacentro Viva en su película Pierde el tiempo Un troll de estatus Hablándome de movimiento Ni papá, ni abuelo, ni punto negro Majin, Benvi, Violet Ni Mermelada, ni T-Y Ni caja, ni B con O con K Ni cooperativa, ni colectivo Ni rapero muerto, ni rapero vivo Nadie podrá levantar movimiento A menos que todos estemos unidos Like, yeah, men, el beat Hey Yo sí soy rap Tú, 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 tú Te has claro de lo que somos Este es el movimiento Lo que represento Ya llegó el momento Yo, 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 yo Yo sí soy rap Yo, yo, yo sé que no me van a llegar Yo sé que no me van a parar Ninguno me van a quitar 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 A los fucking music Bombon production La familia musical Like GM Black GM Hey 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 Gracias.